Música Después de que en las elecciones del 2015 me impidieron participar Fue una decisión del PRD mexiquense Un acuerdo entre Nueva Izquierda y ADN para que yo no participara Como sabes, le di mi respaldo a compañeros del PRD que se postularon por el PT Con el PT también sabes que me une larga historia Porque ellos fueron uno de los partidos que me postuló en el 2006 para ganar las elecciones Fue uno de los partidos que me postuló en el 2012 Entonces es un partido con el que en Ecatepec tengo afinidad ideológica igual que la tenía con el PRD Y después de esa campaña del 2015 que fue el punto más grave de la crisis de la izquierda en Ecatepec Con un PT que a duras penas logra 15 mil votos Morena que a pesar del respaldo de Andrés Manuel solo obtiene 60 mil El PRD que obtiene la votación más baja en la historia de Ecatepec con apenas 90 mil votos Pues consideré que había que dar curso a una nueva etapa Al menos de mi militante En el 2016 empecé los acercamientos con el equipo de Andrés Manuel Pero al mismo tiempo Nueva Izquierda inició un procedimiento para expulsarme del PRD Entonces me tuve que quedar para defenderme hasta que les gané el procedimiento La comisión de garantías y vigilancia del PRD me dio la razón Señaló que habían falsificado firmas en la acusación para expulsarme del partido Lo hizo el presidente del partido PRD aquí en Ecatepec Falsificó firmas en mi contra Señalaron que los argumentos que dio el secretario electoral nacional del PRD Octavio También eran falsos e infundados Y a pesar de que les gané la comisión de garantías y vigilancia Se inconformaron en el tribunal federal electoral Fui a defenderme al tribunal y el tribunal me dio la razón Lo señaló y les dejó abierto un expediente por todas estas irregularidades Es decir, si yo decidiera podría iniciar una denuncia Contra el presidente del PRD en Ecatepec y el secretario electoral nacional Por las artimañas de que se valieron en el proceso Mediante el cual intentaron mi expulsión Eso frenó durante un año mi participación en Morena ¿Y en el PRD también? Sí, porque me retuvo en el PRD Era yo consejero nacional Y no podía yo salir por la puerta chica Y acusado de cosas sin fundamento Entonces como los buenos me quedé Me defendí, gané, les demostré Y en diciembre el tribunal federal electoral emitió la última resolución A mi favor, no solo protegiéndome Sino además dándome elementos Para actuar en contra De los abusos de estas personas Que te digo Entonces Ya que eso sucede en diciembre Ya para enero quedo Listo Y coincide con que me encuentro Andrés Manuel en Tonanitla Para esto ya había un grupo de personas Que se habían acercado a mí Para gestionar juntos una visita Un diálogo con Andrés Manuel López Obrador Total que en Tonanitla nos encontramos Nos saludamos Me dijo Tú eres de casas Qué bueno que te vas a incorporar Bienvenido Les dije Bueno ahorita es apoyarte a ti Déjame revisar lo de Morena Dice Sí hombre vamos adelante Y después de eso volví a hacer mi consulta Y ya para entonces Para enero de este año Prácticamente todos los perredistas Que me acompañaron Desde la fundación del PRD al 17 Ya todos estaban con Morena Entonces les dije Pues ¿A dónde voy? Que más valga Ya tengo más amigos en Morena Que en el PRD Y sucedió una cosa Te decía muy La más padre de todas No solo es que todos me incitaran A participar en Morena Sino que los vecinos Que están afiliados a Morena En mi sección electoral La 1330 Se juntaron y me fueron a invitar A que me afiliara a Morena Sentí chido porque Son mis vecinos de siempre Con quienes habíamos luchado Pues primero contra el PRI Luego contra las tribus del PRD Y luego para ganar Ecatepec Y que ellos ahora sean los que te digan Pues vente por acá El camino Es una evolución Del movimiento Morena ofrece Algo que el PRD Y todos los partidos Perdieron hace tiempo Valores Principios Ideales Mística Mira con Morena Por lo menos Tenemos el sueño Y la aspiración De quitarle al PRI La presidencia De la república Y cualquier sacrificio Con tal de librar a México De estos cabrones Del PRI En la presidencia Es Vale la pena Y si es un ideal Compartido por mucha gente Es mejor Mira te confieso Que mi principal compromiso Es con Andrés Manuel Yo me afilio a Morena Porque sostengo Que en Ecatepec Morena es débil Bueno hasta diciembre Era muy débil Haber quedado en tercer lugar Con solo 60 mil votos Fue dramático Tener regidores Con el perfil De los que tiene Es más dramático O sea La verdad es que Morena Deja mucho que desear La simpatía De Andrés Manuel No tiene pierde No hay mucho Que convencer A la gente De apoyar a Andrés La gente está dispuesta Hasta los frijistas De Ecatepec Están dispuestos A apoyar a Andrés Pero Con Morena Es otra cosa La gente tiene Reservas Con su partido Porque se fueron A refugiar Ahí muchos Que en el PRD Anduvieron Ambicionando Posiciones Por el solo Hecho De hablar bonito O de pararse En muchas juntas Y ahora están ahí Abriendo y cerrándole La puerta A la gente Eso no le gusta A los ciudadanos De Ecatepec Entonces hay que ir A reforzar Morena Hay que ir a ayudar A que Morena Entienda Que es un instrumento De lucha De lucha del pueblo Y hay que ir A crear partido Y estructura Para que Andrés Pueda ganar Lo que alcancemos A hacer De aquí A junio Ayudará Y si logramos Lo suficiente Vamos a poder Hacer Que se gane Desde ahora La elección De gobernador Por parte De Morena Hay grandes Posibilidades De Delfina Lo único Que podría impedir Que Delfina Y Morena Le ganen Al PRI En Ecatepec El próximo 4 de junio Del 17 Es Morena Mismo Porque no termina De resolver Sus problemas Organizativos Su limitada Visión Y no termina De abrirse Hay más gente Afuera de Morena Esperando entrar Que adentro De Morena Dispuestos A que los demás Entren Hay que ayudar En eso Esa es Esa es La decisión Estratégica Por la que Acepto Inscribirme A Morena Soy el afiliado Número 15 Del comité De base De la sección 1330 De Morena En Ecatepec Solo eso soy Pero mi participación En Morena Como un afiliado Más Le abre La posibilidad A muchos otros Haciendo De la sección De la sección De la sección De la sección Gracias por ver el video.